Ay que rico sabe, delicioso lo que traje Dale pa, dale pa, cazando los florobocup Se me salió lo de salvaje Bubblegum, 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 bubblegum Ay que rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con mi bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Ay que rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con el bubblegum Bubblegum, bubblegum Los tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con Lelepon Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es algo